Salmo 150 Salmo 150 Aleluya, alelu el vikalisho, alelu hu vikura uzo, alelu hu vikura uzo, alelu hu vikura uzo, alelu hu vikura uzo, alelu hu vikura uidulo. Alabar a Dios, alabar a Dios en su santidad. Alabarlo en el firmamento de su poder. Alabarlo por sus poderosos actos. Alabarlo conforme a sus abundantes grandezas. Alabarlo con el son del chofar. Alabarlo con el arpa y lira. Alabarlo con panderos y danzas. Alabarlo con instrumentos de cuerda y frauta. Alabarlo con platillos resonantes. Alabarlo con platillos altisonantes. Que todo ser, todo ser que tiene alma, alabe a Dios, alabad a Dios. Salmo 150